Bueno, concretamente con el terreno de la familia Balusi es, digamos, nosotros presentamos la semana pasada un pedido de informe porque sabíamos que habían cerrado el terreno y que estaban tirando la basura en otro lugar, en un basural clandestino que no pasó por el Consejo Municipal. Y bueno, ocurre lo que temíamos nosotros y tratábamos de plantearnos en ese informe. Cómo era, digamos, cuándo terminó el comodato y cuál es el compromiso que tenían con el comodato. Entonces ahora la familia Balusi está planteando esta demanda que esperemos que rápidamente la municipalidad encare un diálogo con la familia Balusi. ¿Qué es lo que impone la demanda? La demanda impone la cantidad de meses atrasados, digamos, que siguieron tirando basura y que ya el comodato había caído y impone que a los seis meses de la, digamos, en ese sentido se hace la demanda y que a los seis meses de caído determinado el comodato se tenían que tener el terreno arreglado, limpio, forestado, etcétera, etcétera. Por supuesto no se han cumplido ninguna de estas dos condiciones, ¿verdad? A partir de allí, ¿qué le puede costar a la municipalidad todo esto? Y le puede costar mucho y nos está costando mucho en cuanto al medio ambiente. Nosotros hace ocho años venimos acompañando a los vecinos y planteando la problemática de este basural a cielo abierto y la necesidad de comenzar un camino diferente, digamos, ¿verdad? No hemos logrado que el Ejecutivo Municipal deje el maquillaje de la ciudad y se ponga a solucionar los problemas de fondo porque el basural a cielo abierto está. Por supuesto creándole una situación espantosa a todos los vecinos que son el humo cuando hay quemazón, los olores, los insectos, pero además a toda la ciudadanía nosotros ya tenemos, el basural ya está conectado con la primera y la segunda napa. Y ahora, digamos, no se informa al Consejo, nosotros no tuvimos ninguna información porque nos enteramos por los vecinos que estaban tirando basura en otro lugar. No sabemos qué clase de comodato tienen, sabemos que están tirando en cabas que están llenas de agua y que se supone están íntimamente ligadas a las napas de agua. O sea, realmente hay una situación ambiental de suma emergencia y no vemos ninguna actitud de solucionar el problema de fondo. Es decir, dejar de tirar la basura debajo de la alfombra.